Bailando No paran de molestar Bebiendo De paso el día bebiendo La coctelera agitando Llena de soda y vermouth Tengo los huesos desencajados El fémur tengo muy dislocado Tengo el cuerpo muy mal Pero una gran vida social Bailo todo el día Con o sin compañía Muevo la pierna, muevo el pie Muevo la chigua y el peroné Muevo la cabeza, muevo el esternón Muevo la cadera siempre que tengo ocasión Bailando Muevo la cadera Muevo la cadera Bailando Bailando Me paso el día Bailando Y los vecinos mientras tanto No paran de molestar Bebiendo Me paso el día bebiendo La coctelera La coctelera agitando Llena de soda y vermouth Tengo los huesos desencajados El fémur tengo muy dislocado Tengo el cuerpo muy mal Tengo el cuerpo muy mal Pero una gran vida social Bailo todo el día Con o sin compañía Muevo la pierna Muevo la pierna, muevo el pie Muevo la chigua y el peroné Muevo la cabeza, muevo el esternón Muevo la cadera siempre que tengo ocasión Bailando 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.